Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo volvemos a los experimentos y vamos a hacer una estufa para exteriores con latas recicladas, latas de conserva, y vamos a usar como combustible también un material reciclado, va a ser aceite vegetal, no de motor. Aceite vegetal mejor si es usado, con lo cual el combustible nos puede salir gratis. Esta estufa es para exteriores y lo digo porque, aunque el aceite cuando arde a alta temperatura lo hace con una llama bastante limpia, y aquí el aceite arderá a alta temperatura, sin embargo cuando se termina el aceite que le vamos a poner para funcionar, cuando se acaba, los últimos segundos, he visto que sale algo de humo, por lo tanto esto no lo veo prudente en el interior de una vivienda, aparte de que la llama que genera es bastante grande, lo dicho, una estufa para exteriores. Vamos a necesitar cinco latas de este tamaño, relativo entre ellas, desconozco si las medidas están normalizadas a nivel mundial o solamente a nivel de continente o de país, no lo sé, pero habrá que amordarse a lo que haya en cada sitio. Lo primero que vamos a hacer, una vez consumido su interior, es lavarlas por dentro con agua y jabón para eliminar los restos, y cuidado con este borde que en ocasiones corta. A continuación hay que hacerle un mecanizado a cada una de ellas, con excepción de esta, que usaremos tal cual. Y vamos a empezar por la lata número uno. A esta primera lata hay que hacerle cuatro marcas separadas más o menos a 90 grados, es decir, cuatro marcas, y a continuación en cada una de ellas dibujaremos como una U o una V, y de esta forma la tendremos que recortar para hacer un pequeño agujero, de modo que entrará aire al interior de la estufa para avivar la llama, para que no se extinga la llama. Esto, como digo, lo podemos hacer con unos buenos alicates. Vamos a cortar un pequeño agujero ahí, así, y así. Y a continuación, si queremos, lo podemos retocar con una lima semicircular. Bueno, está bien así. Bueno, vamos a hacer cuatro incisiones iguales. Y así deben de quedar más o menos las cuatro incisiones. La lata dos hemos dicho que no hay que hacerle nada. Vamos con la lata tres. Abierta por un lado, pero por este lado tenemos que hacerle un agujero de tal diámetro que una de estas latas no se cuele. Como esta lata tiene un diámetro de 72 milímetros, pues 65 milímetros está bien, y he visto que el relieve que tiene la propia lata en el fondo coincide, así que no he tenido que molestarme en buscar el centro. He marcado y ya podemos cortar con unas tijeras de chapa o con una máquina de este tipo, pues cada uno como buenamente pueda. No está de más repasar este borde tanto por dentro como por fuera y por el canto con una herramienta tipo fresa para evitar cortarnos. Cada poco tiempo limpiaremos la mesa para evitar clavarnos alguna viruta. Vamos ahora por la lata cuatro. Hay que hacerle dos operaciones. Una, quitarle el fondo fácil con el abrelatas. Y la segunda operación sobre esta lata número cuatro es llenar esto de taladros de 5 milímetros de diámetro separados entre 15 y 20 milímetros. No es necesario que se marque, tú ya veis que yo he marcado la posición de cada uno de los taladros, no es necesario, se puede hacer a voleo, pero yo prefiero marcar ahora y después no estar preocupándome si taladro muy cerca o taladro muy lejos. Bueno, pues vamos a ello. Y la lata número cuatro ya está terminada. Y la lata número cinco es muy fácil, solamente hay que quitarle el fondo con el abrelatas. Y listo. Esto, por supuesto, lo vamos a probar, pero antes vamos a ver un poco cómo va dispuesto todo. Esta lata abajo, que es todo, y en esta otra vamos a poner aceite, mejor si es usado. La mitad o un poco más, y con esta cantidad tan pequeña a mí me dura diez minutos funcionando o más. Es decir, gasta muy poco, encima de que el combustible es gratis, gasta muy poco. Y vamos a poner alcohol en esta lata para que prenda el aceite, puesto que el aceite, si no está caliente, no arde. No la voy a poner directamente, sino mejor pondré tres tuercas. Ahora veremos por qué. Y sobre el alcohol y esas tuercas ponemos esta lata con aceite. Lo de poner las tuercas, o cualquier otro objeto parecido, es para que esta lata interior se eleve un poco y el alcohol prenda mejor el aceite. Vale, pues ahora tapamos con este bote, así. Y vemos para qué eran estos agujeritos, para que entre el aire y que la combustión se realice. Y ya con este montaje, con el alcohol ardiendo, pondremos primero la lata con los taladros, bien centrada, y sobre ella la lata chimenea. Al principio veremos el alcohol, a través de aquí, si miramos, veremos el alcohol arder con cierta dificultad. La llama no sobrepasa esta altura. Puede que se apague, lo volveremos a encender. Y cuando se inicie la combustión del aceite, no vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para saberlo, porque a través de estos agujeros vamos a ver una potente llama que puede incluso sobresalir por encima de la parte superior de la estufa. Vale, pues ya tenemos aquí todos los materiales sobre la mesa. Vamos a poner primero las tres tuercas como sujeción para la lata pequeña. Esto. Antes vamos a poner el alcohol. La cantidad de alcohol a poner, pues, no sé, quizás 50 centímetros cúbicos, lo suficiente como para que el aceite empiece a arder. Vamos a poner así. Y ahora vamos a poner aquí, en esta lata, hasta la mitad o un poquito más de aceite. Ya dije que si era aceite usado, mejor. Vale, así. He puesto un poco más de la mitad. Estas cosas fuera de la mesa. Y enseguida prendemos el alcohol. Y ya está, ¿sí? Ponemos esta lata encima. Esta, la primera y la última. Ahora no tenemos más que esperar a que el aceite prenda. Puede tardar uno o dos minutos. Es fácil saber si la llama de alcohol está ardiendo o se ha apagado, porque, aparte de verse por aquí arriba, si ponemos la mano, percibimos el calor. Está encendido ahora. No tardará en encenderse el aceite. Este humo se debe, en gran medida, al papel. Quizá hubiera sido una buena idea retirar el papel. Nos ahorraríamos este humo, pero, bueno, esto enseguida dejará de emitirlo cuando el papel se vaya. Bueno, creo que he cometido un error. Las cosas como son, no funcionaba esta estufa al rendimiento que yo conozco. Y creo que debido a que estos agujeros que hice para que entrase el aire son demasiado pequeños. Así que los voy a hacer más grandes a ver qué pasa ahora. Ponemos alicates. Vale, ahora los agujeros se ven ya bastante más generosos. Vamos a reponer alcohol, que queda muy poco. El aceite lo vamos a dejar como está, porque apenas se ha gastado. Y nada, prendemos otra vez. Bueno, primero ponemos la lata del aceite. Y prendemos. Dejamos que se caliente un poquitín. Ponemos el papel. Se le ha caído ya. Ahora se ve un buen agujero de entrada de aire. Vamos a dejar que se caliente, para que no se apague, antes de poner estos dos botes. Hay que dejarla, yo creo que, unos segundos para que tome temperatura y no se apague. Vamos a dejarla, yo creo que, unos segundos para que tome temperatura y no se apague. Vamos a ver si tiene la suerte ahora. Uy. Y vamos a esperar a que esta lata también se caliente un poco, antes de poner estas dos. Ya vamos a poner esta. Y la otra. Y la otra. Cuando se vean llamas amarillas, además de azules, que ya las estoy viendo, es señal de que el aceite ya está empezando a prender. A ver si ahora la vemos funcionar con alegría. Que se vea por aquí la llama, todo amarillo. Incluso salir por arriba del fuego. Incluso salir por arriba del fuego. Ya estoy viendo la llama a través de estos agujeros, pero se tiene que ver más todavía. Yo creo que sí, ese era el problema que teníamos antes. Estos agujeros eran muy pequeños. Ya se ven buenas llamaradas a través de los agujeros. Pero todavía le falta un poquito. Ahora el fuego es así. Empieza a salir la llama por la parte de arriba. Y ya se puede decir que está trabajando a pleno rendimiento. Este humo que sale, como digo, debe de ser por la cola del papel que llevaba la etiqueta. No es el humo de la llama, no es humo del aceite, es humo de los propios botes. Se supone que al ser nuevos, pero enseguida desaparecerán. Y así, como digo, puede estar con esta pequeña cantidad de aceite, 10 minutos o más. Voy a poner en marcha la estufa por tercera y última vez, ahora con poca luz. Que se aprecie mejor la llama. Por cierto, dije antes que con esta pequeña cantidad de aceite, 50 centímetros cúbicos de alcohol estaba bien, quizás me excedí. Y no sobre con la mitad, unos 25 centímetros cúbicos. No hace falta poner tanto. Bien, el aceite, sigo sin reponer porque a pesar de haberla utilizado un par de veces, un buen rato cada vez, el nivel apenas ha bajado. Así que pongo el mismo. Y otra vez a prender. Hay que dejar que se caliente. Ponemos ya esta lata. Ponemos ya esta lata. La más centrada posible. Así arde el alcohol. Llama azul bastante débil. Voy a ir poniendo ya estas dos latas. Voy a ir poniendo ya estas dos latas. Esta estufa se puede hacer más grande, se puede escalar, utilizar botes de más tamaño y emitirá mucho más calor. Claro que también será más difícil iniciar el aceite que prenda. Ya comienzan a verse los destellos en la zona de los agujeros. Ya va funcionando prácticamente a pleno rendimiento. La llama sale por arriba. 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 Con el Police Gracias.